Música Yo siempre duro segundos entonces Música 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 ¿Hay gente aquí abajo? ¿O eres tú? Es un bot, es un bot, creo. Por como está picando. Pero no tengo armas, eh. Estoy tirando a pico con él. Es un bot, es un bot. ¿Tiene a Selena? No recuerdo. Escucho pasos. Me pillan a alguien, pero creo que es un bot. Los callos... No, hay gente ahí. Es un bot. Sí. Efectivamente. ¿Hay un cofre pico? Sí. Otra pistola. Quiero jugar contigo siempre. Tú me das mucha suerte. A la hora de morir, no tanta. Porque te vas al lado y justamente te mandan. Sí. Me ha cruzado mucho el combo de la... La tenencia... Para capturir la sombra. Sí. Se va muy bien. Ah, eres tú. Es un bot, ¿no? Sí. Ajá. Yo le estoy dando, pero no... Como disparas... Como disparas tres veces, pues... Madre monto. Hostia, vaya luz. Voy a por él. Voy a por él. Es que los bots, como saben dónde están las armas. Esa fama la quiero yo. A ver si vuelte aquí lo quiero yo. El otro estaba ahí, enfrente. ¿Dónde vas? No, no tenía nada. Es que lo que no entiendo es cómo hay bots, tío. No entiendo. Esas alturas. Es que no... Nomás que la gente juegue a modo arena, tío. Normal, ¿sí qué? Que la gente juegue a modo arena. ¿Por qué? Que la gente juegue a modo arena. Porque ahí no hay bots. Claro. Aunque... Con los puntos que yo tengo... La gente... Uff... Muy bueno. Vamos a albercas... No, albercas no. La base... La base estas... Suele caer mucha gente... O sea... Suele ir gente, porque... Siempre que voy, está vaciada. El 99% de veces que he ido, está looteada. O sea, es un spot bastante bueno, al parecer. Me gusta mucho, tío. Esa esquina, ¿eh? En serio. Mira que la... Mira que la... Mira que el personaje no se me guste. Mucho. Tengo la skin. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Me gusta más que la... Que la Sky, la verdad. La Sky no es... La Sky... Solo me la pongo porque se monta el... En el... En el... En el... En el... En el... En la Oli. En la Oli. Me parece súper... Original, ¿sabes? Pero... Por lo que mando... Aparte es que la niña esa me da mal rollo, tío. Es que me da mal rollo, tío. Es que me da mal rollo, tío. Es una niña pequeña, eh, tío. No sé. Es que yo también te doy mal rollo. No? Bueno, eh... Hombre, si te viera en la vía real con... Con una metralleta, pues... Me daría más rollo. Me rushé a... Vale, voy a tirar granadas. Están arriba del todo. Están en la montaña. 54... Bueno, los reventé un montón. Me ha tirado granadas. Hay soldados ahí arriba. Están volando los jugadores. No? No fuiste tú. No, yo les cruceo. No son muy buenos, eh. Pero no voy a decir no, que no son buenos. Están tocaísimos. Ahí están otros. Tiro granadas, tiro granadas, tiro granadas. Está muertísimo. No. No tiene botiquín. Si, hay un botiquín. Vámonos. Hay otro botiquín. No, vámonos. Este es muertísimo, tío. Esto es muertísimo. Tengo tres armas, eh. Táctica verde, subfusil azul y subfusil verde. Ay, ahí hay fuertes. No. Altura. Cuidado, aquí paran. Ay, 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 ay. ¿Qué? ¿Cómo medio todo eso, si ya está cubierto? Va a buscar la altura que van a por el drop. Hola, hay que morse de por ahora. Hay que morse de por ahora. Vente. Vente, vente. Está arriba, está arriba. Está abajo, está subiendo. Está tocado, está tocado. Cuidado, que vendrá su compañero. Está tocado. Está jodido mucho de caída. ¿Muerto? Vale, está escarón mía. Uy, está ocupado de mí mía. Cuírate. Vienen, vienen. No le dan un tiro. ¿Qué cojones? Pues tú y este ladrón, eh. Ayúdame, por favor. Está aquí arriba. Cuidado que tiene bazooka. Sí, señor. Sí, señor. Ganando la partida. No sabía decir al último. Baila, baila, baila. Yo tampoco pensé que era el último. Sí, señor. Señores, victoria con... Tenetina espectro y Tenetina sombra. No está mal, ¿no? Bueno, chavales. Espero que os haya gustado la partida. Podéis dejar con un like, comentario. Suscríbete si te gusta mi contenido. Y nada, chavales. Hasta la próxima. Adiós.